Hola amigos, nuevamente aquí estamos Hoy en día vamos a mostrar dos diferentes sonidos En este acordeón tengo unos bloques de un amigazo Los dos son del mismo amigo, unos de FA y unos de SOL Los de FA los monté aquí en mi acordeón Este es el sonido de FA, es tradicional Nomás le quite poquita vibración, un poquito brillo y la otra la hice asordenada, la baje más y ahorita van a ver el sonido y la diferencia Este es el sonido tradicional ¡Gracias! 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 Es lo que llamamos sonido tradicional Ahora vamos a oír el sonido de lo que le llamamos asordinado SWING TUNE No es seco completamente pero es algo parecido Lo llamamos SWING TUNE porque está más o menos a mediación de lo tradicional de fábrica y lo seco, en 440 ¡Gracias! 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 Ese es el sonido exordinado SWING TUNE y todavía puede bajarse más y que quede más seca pero el cliente quería swing tune, aquí está y así como dije puede afinarse según quiera una hora le quita vibración poquita y suena tradicional le quita más vibración y ya queda en el área este swing tune y si le baja más todavía vibración ya entra al área seco, dry tuning pero este es swing tune y espero que el amigazo sea satisfecho, ahorita le echamos una llamada para que vean estos videos y ya estaremos en contacto con ustedes también hay estamos aquí a sus órdenes según el trabajo que quieran afinar podemos hacer el trabajo de dry tuning swing tuning bajarle más poquita vibración si quieren lo más poquito o también el sonido de los dos clebertos octavadas aquí estamos para sus a sus órdenes todos los días hablamos con amigos así estamos dispuestos a trabajar según lo que quieran hasta luego y nos vemos pronto en el próximo video gracias, buen día gracias 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 gracias